El LibroTIC es una plataforma multidispositivo para uso online y offline que permite gestionar e impartir clases más dinámicas y evaluar a los estudiantes en tiempo real. El LibroTIC incluye numerosas actividades y recursos interactivos tanto para el docente como para el estudiante. La plataforma permite que docentes y estudiantes dispongan en todo momento de los contenidos digitales de SM sin importar la conectividad a internet o el dispositivo con el que se desea acceder. A través del módulo Mis Alumnos, el docente podrá enviar mensajes a sus estudiantes y a toda la comunidad educativa multiplicando los espacios para el aprendizaje colaborativo. Asimismo, podrá crear asignaturas e inscribir alumnos de forma fácil. Desde el módulo Calificaciones, el docente podrá tener la trazabilidad en tiempo real del desempeño de sus estudiantes en los diferentes recursos cargados por SM, como las nuevas pruebas tipo Saber o las actividades interactivas del libro que se organizan por cada una de las competencias detalladas por los estudiantes. El módulo de Calificaciones permite al docente identificar si el desempeño de un estudiante es satisfactorio al mismo tiempo que genera un desempeño promedio del grupo. El LibroTIC ofrece un informe detallado del estudiante en el cual el docente tendrá gráficas de evolución por unidades o temas, promedios en cada una de las competencias, porcentaje de realización de las actividades y calificación final de la asignatura. De esta manera, el docente estará en disposición para personalizar el proceso de aprendizaje de cada estudiante. El LibroTIC ofrece la versión digital del libro impreso para docentes y estudiantes. El libro interactivo que ofrece es una novedosa herramienta de exposición para el docente gracias a las funcionalidades que incorpora para la personalización de las clases. El LibroTIC. El LibroTIC.